Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handicare mal instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias. Aunque siempre hay novedades interesantes y sorprendentes en el mundo de las revistas, esta vez nuestras noticias proceden del hermano de Keren Bursin, Melis Bursin. Una interesante analogía hecha para Handicare, conocida como la ex amante del famoso actor Keren Bursin, cayó como una bomba en la agenda de la prensa sensacionalista y de los fans. Tras la separación de Keren Bursin y Handicare, el hermano de Keren Bursin, Melis Bursin, hizo una declaración que sacudirá el mundo de las revistas. Melis Bursin, en su post en su cuenta de Instagram, hizo una analogía muy notable para Handicare, utilizando la analogía de «hada de la belleza» utilizada para describir a su antiguo amante Handicare. En el post de Melis Bursin, Handicare es realmente como un hada de la belleza. Realmente se merece algo así con su sonrisa y su elegancia. Este comentario representa un enfoque muy diferente entre las analogías hechas para Handicare, la antigua amante de Keren Bursin. La declaración de Melis Bursin se produjo en un momento en el que Keren Bursin y Handicare rara vez se dejaban ver juntos tras su separación. Tras la ruptura del dúo, ambos actores se centraron en sus propios proyectos, y esta analogía recordó su antigua relación de forma muy positiva. Esta analogía, que demuestra que esta famosa pareja, seguida de cerca por el mundo de las revistas, mantiene una relación amistosa tras su separación, fue recibida con gran interés por sus fans. Además, este acercamiento positivo de Melis Bursin a Handicare se ganó el aprecio de los medios de comunicación y los fans. La analogía de Handicare como un hada de la belleza conocida por su belleza y elegancia también atrajo la atención del mundo de las revistas. Esta analogía añadió una nueva al aspecto siempre elegante y atractivo de Handicare. Como resultado, esta interesante analogía hecha por la hermana de Keren Bursin, Melis Bursin, demostró que la relación entre Keren Bursin y Handicare continúa de forma positiva y amistosa. El mundo de las revistas sigue con interés esta analogía y espera con impaciencia los futuros proyectos de Keren Bursin y Handicare. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos amantes de Handicare, os transmitiremos las novedades sobre Handicare a vosotros, nuestros valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones. Mantente sano.